Hola que tal amigos bienvenidos una vez más en esta ocasión este tutorial es a pedido de un amigo Luis que me pidió de favor que se le podía enseñar cómo instalar el Mortal Kombat XL y al mismo tiempo cómo agregarlo al hyperspin y lo cual pues bueno en este tutorial es referente a eso y lo voy a instalar directamente en mi consola en la personal y yo utilizo estos mandos que son una maravilla creemos son excelentes y ese es en donde lo voy a instalar que de igual manera ustedes lo pueden instalar pues en un arcade y no sé si deban de utilizar el joy2k en mi caso pues es lo que casi siempre utilizo más que el expader el expader no lo uso pero de igual manera bueno pues ustedes pueden hacerlo con el que ustedes quieran y en mi caso no voy a enseñar cómo hacer desde la nada a poner juegos de pc en el hyperspin para eso les voy a dejar aquí ahorita va a aparecer el link del hendry él yo aprendí de él en un vídeo de cómo agregar los juegos de pc al hyperspin en mi caso yo solamente voy a agregar uno mi base de datos ya la tengo pero solamente en este vídeo voy a enseñar a agregar el mortal combat y de igual manera todos los juegos los van a agregar y así ya sea el que ustedes quieren como en el caso que yo tengo el toki a que me encanta el de juanito arque creanme es una maravilla de juego y algunos más entonces este yo solamente voy a agregar uno más a mi base de datos que es el mortal combat y pues básicamente esto pero de verdad vean el vídeo del hendry y otra cosa que quiero aclarar este vídeo o mejor dicho lo que viene siendo el juego lo pueden descargar de la descripción que dejé un link pero no me pertenece a mí es de otro youtuber y ahí están los lindas la descarga y para el que le interesa por favor puede descargarlo de ahí pero no es crédito mío absolutamente el mi crédito es solamente el tutorial de cómo instalarlo e inclusive en el vídeo de ese muchacho también él lo instala pero llega hasta cierto punto entonces yo a partir de la instalación que también les digo como de ahí es como agregarlo el hyperspin cosa que esta persona no lo hizo entonces por eso jose luis perdón fue el que me pidió que hiciera esa parte así es de que pues sin más vamos a instalarlo y ahorita nos vamos a ir en la consola pues bien ya estamos aquí dentro de lo que viene siendo mi consola que ahora el tutorial lo estoy haciendo justamente en mi consola para agregar el juego una vez que descargaron el juego y les aviso no yo no lo subí a mi página es decir les voy a dejar un link que no me pertenece que es de otro youtuber yo creo no sé que a mí me lo pasaron como les dije solamente fue porque me pidieron que lo instalara y que les mostrara cómo lo agregaría al sistema nada más es para ayudar a una persona y lo primero que una vez que descarguen el lo que viene siendo el juego y lo descompriman y les va a pedir una contraseña que también ahí mismo viene la contraseña y cuando lo descomprimen bueno pues está así tres archivos que viene siendo el juego viene siendo la actualización de ese juego y viene siendo lo que es la medicina algo así más o menos y cabe mencionar que lo que van a necesitar es yo usé el virtual clone pero lo que van a necesitar es para montar una imagen para los que no saben una imagen es un archivo de iso que le hace creer al montar le hace creer a la computadora que metieron un disco esto es para los que no saben y si no lo saben simplemente instalen el winrar y le dan clic derecho lo arrastran y le dicen extraer aquí lo cual va a tardar bastante ya que son casi 40 gigabytes entonces va a tardar bastante en descomprimirlo pero bueno de igual manera este lo van a hacer en mi caso pues yo ya tengo instalado el virtual clone que también se los puedo dejar en la descripción por si lo necesitan no hay ningún problema en lo monto y se me genera una unidad en este caso me voy a ir a mi recreativa porque estoy en el retros y el retros creo que no da auto play entonces vamos a instalar y aparece esto le voy a poner que no me muestra la musiquita ponemos que no aquí es si quieren crear un submenú y en el vídeo que les recomiendo que lo vean primero el vídeo de esta persona porque ahí muestra cómo lo instala un poquito diferente tal vez de cómo lo voy a instalar pero el resultado es exactamente el mismo les explico un poquito es lo que hace bueno quita esto y aquí simplemente esto es como que activa en la medicina el parche el crack o como le quieran llamar y automáticamente lo hace es decir él lo hace manual cuando termina la instalación lo que hace es ir al folder donde está el el crack y déjenme ver que aquí está que es este y lo que hace es estos archivos los reemplaza por los que ya usó él a la hora de instalar los que ya quedaron instalados entonces si yo al instalador le digo que lo haga por mí que es aquí copiar el contenido de plaza al directorio pues ya no tengo que hacer lo que hizo él pero cualquiera de las dos opciones deberían de funcionar les repito la mayoría de instaladores que vienen así es esto que esto copia en la medicina el crack el parche lo que traigan para hacer el juego completo full en este caso nada más si le voy a cambiar la ruta que yo no lo quiero ahí lo quiero en mi hyperspin emuladores en pc games para ser exactos y lo quiero ahí pc games le digo que ahí me lo de y ya está ahí entonces ahora lo vamos a hacer de esta manera vamos a darle instalar y en cuanto termine regreso otra vez con ustedes en este momento pues ya terminó la instalación ya hicimos esto de montar la imagen de quemar el disco lo cual pues sería mucho ya lo instale ya copié el contenido en plaza como se fijaron le marqué con la palomita o lo pueden hacer manual como dice el vídeo y ahora pues dice que si el juego no ni que inicie en inglés sino en español pues simplemente se le cambia un archivo lo cual ahí también lo muestra en el vídeo pero lo que no muestra en el vídeo nada más es lo de la actualización que lo voy a hacer yo y no sé cuál sea la diferencia la verdad yo nunca he jugado este juego no sé cuál sea la diferencia entre dejarlo así o ponerle la actualización lo que vamos a hacer es extraerlo aquí vamos a actualizarlo en instrucciones vamos a ver ejecutar la actualización instalar en la misma rota donde fue instalado el juego y jugar no requiere ninguna actualización previo etcétera 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 que vamos a instalarlo vamos a instalarlo español y nuevamente pues vamos a cambiarle la ruta donde yo lo instalé que en este caso es en el hyperspin en emuladores en pc games lo que no sé creo que sí le tengo que mostrar que sea ahí perfecto si esa siguiente la carpeta ya existe de sea así actualizada y supuestamente trae un 2 crack por lo que veo le repito la primera vez que yo instalo esto así es que no sé cuál de los dos y vamos a ver las instrucciones dice no requiere ningún juego con 3m o códex bien al parecer pues con cualquiera de los dos pues entonces lo dejamos con ese el amigos el username si ustedes quieren cambiárselo si se fijaron en el vídeo que les recomiendo que lo vean primero antes de hacer lo mío en el vídeo muestra que ustedes le pueden cambiar el nombre de usuario es decir ustedes consideren y a mí realmente me da igual yo lo más seguro es que no sé si voy a dejar el juego lo voy a desinstalar pero solamente para mostrarles instalar espero que este no tarde no lo cual no tardo mucho una vez que está ahora vamos a cerrar el folder y nuevamente voy a reemplazar los archivos ahora me voy al hyperspin me voy a emuladores me voy a pc games y me voy al juego que es éste y ok esto lo pongo acá y ese es el contenido que debe de estar en aquí si no me equivoco y aquí aquí lo único que va a reemplazar me son estos tres archivos lo voy a hacer mover y reemplazar mover y reemplazar en configuración pues me pide este lo reemplazo les repito no sé si todo lo que estoy haciendo merezca volver a poner el crack que es este o no le repito la primera vez así es que vamos a ver total no pasará que algo nos quede mal y lo vuelva a hacer no pasa nada ahora lo primero es les he dicho siempre no me voy a ir ahorita a instalar todavía el hyperspin lo que necesito primero es mover el juego es decir ejecutarlo eso es lo más importante ejecutarlo y fuera del hyperspin en este caso lo voy a ejecutar lo único que no sé si la grabación se va a interrumpir o no pero bueno eso no es ningún problema dice que no porque me falta un archivo y parece ser que efectivamente el chavo en el vídeo dice que se necesitan otros archivos que yo tal vez no los he puesto que van a ser éste es por el que el direct x y lo tengo así es el que vamos a instalar empezamos por éste ese va a ser el que me falte por eso les dije vean primero el vídeo de él él muestra también igual paso a paso cómo hacerlo vamos a ver ahora sí vamos a iniciarlo perfecto eran los dos únicos que faltaban ahora en este momento no sé si ustedes están viendo el juego o no lo están viendo ok funciona perfectamente me inició sin ningún problema pulsa el botón enter perfecto aquí ajustó el brillo el contraste la gama ajuste de la pantalla pues para mí no sé de momento yo creo que todo está bien enter aceptar perfectamente un jugador voy a subir el volumen para que guste lo escuchan las cinco facciones compuesta de jugadores de mortal combat x de todo el mundo en una batalla en línea persistente por la supremacía en la tierra nunca lo he jugado así es que no sé y dice la p para ver el intro no me interesa enter para confirmar ahora lo que dice ajustes automáticos pueden encontrar configuración que quiso los ajustes automáticos supongo que sí perdón ahora lo único que hay que hacer es este supongo que usa bueno en mi caso yo uso yo y tu que muchos usan el expader lo único que habría que hacer es este ver si configurar de mí mis mandos o para los que tengan una bar top o los botones el joystick y en mi caso es un control como los del xbox parecido y es lo que necesito y configurarlos en qué modo y vamos a ver modo ventana variable presión auto configuración parece que de aquí todo está bien aplicar ajustes aplicar ajustes enter confirmar pues ya configuración de vídeo y ahora lo más importante que es los controles controles aquí lo que voy a hacer es tomar una foto y de la pantalla para poder y hacer ese orden con mi mando es lo primero que tengo que hacer tomar una foto y configurarlo con el para configurarlo con el joy to key bien listo foto tomada y espero que sean todos porque creo que son bastantes y les repito yo no soy muy bueno para jugar este tipo de juegos yo el pacman y ya es mucho para mí ok vamos a salirme salir 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 no sé si para salir utilice a salir a windows perfecto sí y listo no sé si haya grabado todo el proceso ustedes lo hayan visto pero pues ya tomé la foto de los controles ahora lo que tengo que hacer también entre eso es este agregar este juego y de hyper spin a mi base de datos lo cual me voy a pc games esto es una lista completa que yo tengo con muchos juegos y no los uso pero ahí la tengo por cualquier caso pero es muy importante esta si lo que voy a hacer y les he dicho siempre hagan una copia si van a mover algo porque si sale mal la pueden la tienen de respaldo en este caso pues voy a abrir esto y entre mi lista de juegos que ya tengo lo que voy a hacer es desde aquí voy a copiar y hasta esta parte le doy copiar aquí mismo le doy enter y le doy pegar control v y ya se pegó tengo dos veces repetido de take over simplemente lo que hago es que le pongo para empezar necesito ver cuál es el ejecutable porque aquí tiene que ir el nombre del ejecutable de preferencia abrir ubicación este es el nombre del ejecutable entonces voy a copiar esto y arriba le pongo el nombre del ejecutable pegar y en la parte de abajo pues ahora si le pongo el nombre como viene copia y en este caso aquí pegar y y aquí en el género pues le puedo agregar el año le agrego el año o no es decisión de ustedes el fabricante y lo único el género que es de pelea creo que es de pelea supongo que si y aquí pues el año si lo quieren en mi caso no simplemente lo dejo así guardo mi base de datos y ya en este momento ya me agrego otro juego más a mi base de datos y vamos a pc games a pc launcher y le damos aquí y si no me aparece entonces tengo nada más que como yo lo tenía abierto y igual no lo tomo en referencia lo vuelvo a abrir ahora nos vamos a pc games nos vamos a esta apartada de aquí perdón pc launcher y aquí y ya estando aquí lo que vamos a hacer es agregarlo a los que yo ya tengo en este caso le damos a agregar y aquí esta que es el mortal kombat le doble clic y me pregunta que donde esta el ejecutable pues vamos a decirle que donde nos vamos a emuladores nos vamos a pc games y en este caso bueno es mortal kombat y lo que no me fijes en que parte estaba me voy a propiedades del es muy importante también por eso a veces poner el acceso directo en el escritorio porque me permite ver en que parte esta por si no doy con el que en este caso esta en pc games puedo copiar la ruta le doy aquí pegar le doy enter y aquí esta este es el ejecutable y ya le dije en donde lo tengo así es que ya se me agregó otro mas ya lo tengo y lo primero les digo en la base de datos es muy importante hagan una copia y lo ponen así como lo hice yo este ya no lo necesito ya lo agregaron y todo pero antes de abrirlo con el hyperspin y hacer cualquier cosa por favor abran primero el juego y no solamente hablo de este hablo de ya sea de nintendo de super nintendo siempre se los he dicho abranlos fuera fuera del hyperspin no les digo de alguno otro del maximus arcade porque yo no lo uso pero por lo menos del hyperspin si no hagan nada dentro del hyperspin hasta que no lo hayan ejecutado primeramente desde donde esta desde el juego nada mas ahora en este caso vamos a abrir el hyperspin no le he hecho la configuración obviamente con el joy2k pero pues ahorita no voy a jugar de momento nada mas quiero ver que haya que ya aparezca ahi tampoco no tengo la will no tengo el video no tengo absolutamente nada de este juego lo tengo que conseguir en el caso del video si no lo consigo de calidad que a mi me gusta y ya lo habia mencionado en otros videos pero la forma en como yo lo hago con mis propios videos es decir para que aparezca en la previsualización del juego me pongo a jugar y lo grabo con el mismo programa que estoy usando que es el action o cualquier otro programa inclusive hay un programa que se llama tubecatcher hay muchos programas que graban la pantalla entonces yo juego grabo mi propio snap la sección que yo quiera y listo asi tan simple como esto tengo mi propio snap personalizado pero si lo pueden encontrar pues esta bien no hay ningun problema y en este caso yo tengo mis wheels personalizadas para mi consola vamos a abrir el hyperspin este bueno pues ya lo cierro ya no lo necesito abierto lo voy a minimizar y abrimos el hyperspin ahora si le bajo el volumen y prendo mi mando ya esta prendido ahora si me puedo mover me voy a pc games entro a mis pc games si se fijan aqui esta el takeover el de juanito que me encanta el de mortal kombat aqui lo tengo y si se fijan ya esta ahi no hay previsualización y tampoco no tengo la wheel que tengo que fabricarla en el caso de que me vaya a quedar con el juego tengo que fabricarla ah pero lo que si voy a hacer es que voy a abrir el juego cargando y ahi esta como podran darse cuenta no creo que vaya a funcionar desde el control porque obviamente no lo tengo configurado con el joy2k pero por lo menos si no funciona nada desde que pulse el boton A oh mire por alguna razón no se si me detecto el control pero estoy moviendolo con el control vamos a ponerle un jugador no se que viene siendo como enter historia torres les pido una disculpa por mi ignorancia con este tipo de juegos pero de verdad no soy muy fanatico de este juego se que la mayoria lo son pero yo no soy muy fanatico de estos juegos yo soy muy malo para jugar no llego ni los 15 segundos cuando me matan asi es de que déjenme ver historia estoy usando el boton B de mi control que representa como si fuera el A el juego nuevo pues si y si son muy bonitas las graficas y todo pero yo soy muy malo para jugar por muy bonitas que sean las graficas soy malo malo por eso no reto al Henry en el 5k porque porque me va a matar en el primero no soy rival para ninguno de ni para el Henry ni para ninguno de ustedes no soy rival para nadie hasta un niño es capaz de ganarme bueno supongo que el intro lo cual me imagino que siempre y no lo puedo esquivar es decir por más que le digo que que salga no me deja salir y me imagino que me tengo que chutar todo el el intro para poder este jugar toda la historia pero igual si tarda mucho voy a cortar esta parte del video y ya lo inicio la guerra paso a la arena dando cosas por sentados y ya está pues si están funcionando los controles aunque les repito soy muy malo para esto no se ni... yo no mas estoy apretándolos todos no se cual sea cual pero me esta funcionando y no he hecho el Joy2K para nada me imagino que el sistema reconoce mi control miren no salgo del suelo tendre que practicar un poquito mas pero esta funcionandome perfectamente con mi control pero como no se para que es cada boton ah miren es la primera vez que voy ganando ah mira si gané entonces ya estoy listo para retar al Henry y a todos ustedes ah ya veo que los juegos son muy pegados muy... como se llama? que te picas jugando no? ok, ya en realidad no voy a jugar simplemente voy a salir, le voy a dar escape y lo que estoy viendo no me sale del juego ok, le puse al parecer en mi caso no voy a necesitar el el Joy2K puesto que me lo detecto con mi control y con las mismas de estas me voy en menú principal y... omitir combate ni a donde me voy para salirme ah, perdon omitir combate confirmar aun no leia muy bien a los controles ok como le hago para salirme eh... menú principal aquí... confirmar ok osea que prácticamente no se si sea de esta manera que este juego le repito es la primera vez que lo juego eh... yo tenga que salir como dice ahí salir a Windows porque se supone que yo estoy dentro del Hyperspin ahorita entonces lo que no se si al decirle salir a Windows me salga del Hyperspin osea directamente me cierre el Hyperspin o no lo se pero permítanme voy a... esto para el que lo quiera jugar con el Hyperspin porque de igual manera lo pueden jugar sin tener un Hyperspin simplemente directamente de su computadora lo abren al momento que quieran no tienen que pasar por un Hyperspin y... 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 pues básicamente sería así pero déjenme ver confirmo le digo que si y si no es que me saliera del Windows eh... prácticamente me regreso al Hyperspin demás que como tenía abierto el Rocket Launcher salió en primer plano el Rocket Launcher pero si... esa sería la forma y no estamos hablando de que utilizaría un este... un Joy2K en mi caso por lo que estoy viendo de igual manera este de Crash si tuve que usar el Joy2K para este para el de Bandicat el de Toki de igual manera me detectó mi control y solito funciona el de TakeOver también me funciona perfectamente con el control eh... este eh... creo que no este si lo tuve que configurar eh... si lo configuro este no este por si solo funcionó y el de Juanito también lo tuve que configurar aunque está un poco raro de configurar el de Juanito porque como que me repite los botones porque tiene uno donde se desliza pero... eh... fue muy sencillo la verdad fue muy muy sencillo y me encanta este juego para que vean si soy un experto y... le logro ganar eh... a unos dos o tres de ustedes jejeje pero... esos son los juegos que más me gustan a mi pero ese de pelea también está bastante bastante bien y pues ahora si me salgo y aquí está prácticamente ya lo instale eh... ya está funcionando eh... y... no tuve que utilizar el Joy2K así es de que pues le mando un saludo a Luis Eduardo que él fue el que me pidió que por favor le ayudara que yo lo instalara para que más o menos él mhm... viera como y como funcionaba ahora en el caso de que si él no tiene los mandos como los tengo yo pues él va a tener que utilizar tal vez el Joy2K o no sé si lo va a jugar en un arcade o simplemente lo va a jugar en su computadora normal pero... ahí está funcionando ahora me salgo yo de mi Hyperspin y aquí estoy ya me salí y... pues creo que sería todo y... pues muchísimas gracias y... sólo les aviso que ya esta semana estoy grabando el quinto video de cómo armar tu propia Bartop desde cero y... ya estoy mejor de la mano para los que me han seguido preguntando estoy un poquito mejor por lo tanto ya estoy grabando el video y... esta misma semana también voy a sacar ese video así que muchísimas gracias a todos cuídense mucho y estamos... en el siguiente video hasta pronto y... yy... y... 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 Gracias.